A ver eso, ¿es el tuyo? ¿Estoy mandando mensaje? Dame, devolveme el celular Te mandame un segundo Te mandame un mensaje Dame el celular No pasa nada, quedate tranquilo Va y viene Si, va y viene Andes, tirá el mío, vas a ver Va y viene Vuelve Vuelve Tema Le rey La Ventura Vuelve 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 ¡Gracias!